Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere, mi vida Mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene Mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza Si com si, si com sa, mancheri, la 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 Francia, Colombia, me gusta, freeze G Balvin, G G William, me gusta, freeze Los DJ no miente, le gusta a mi gente, y eso se fue muy bien No le bajamos, mas nunca paramos, eso topado y blanco ¿Y donde está mi gente? Mi favo llena tanto ¿Y donde está mi gente? Sí, yeah, yeah, yeah Un, dos, tres, Leo Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero no tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Y ya, que sigamos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo seguí Que sigamos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me fue a mucho en la tanto ¿Y dónde está mi gente? Sí, 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 sí Un, dos, tres, vamos Un, dos, tres, vamos Un, dos, tres, vamos Un, dos, tres, vamos Un, dos, tres, vamos